¡Hoy te vengo a saludar! ¡Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a campeón! Los aplausos de ver la familia que está ahí también expectante de esta bonita sorpresa Nosotros muy agradecidos, Tiffany, porque nos han hecho la invitación directamente desde Argentina ¡Claro que sí! Bueno, agradecemos a tu prima, a Susana de Jesús María Inserma, a Severo Quispe, a Elba María y a Marguerite Todos ellos dos que desean que haya sido un día inolvidable Y nosotros agradecidos porque nos han hecho por la invitación Los tenemos ahí en transmisión, bueno, saludamos, un saludo va hasta Argentina Que Dios los bendiga Y que los cuide, los cuide también ahí donde están Así que, que siga esta celebración y le deseamos muchas felicidades, ¿ah? ¡Claro que sí! Bella Tiffany, esperamos que estas canciones sean detogadas Con mucho cariño se ha preparado todo para ti directamente desde Argentina ¡Claro que sí! le deseamos felicidades entonces mariachi, águilas del rey, seguimos, seguimos con esto ¡Horale mariachi! ¡Con mucha alegría, sí señor! Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para abrazarte con calor y desearte lo mejor Recibir nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Dios te bendiga toda la vida Uy, qué bonito, muchas felicidades